Primero, con respecto a la caracterización de si es democracia o no, yo particularmente creo que es un estado de excepción donde no se respetan las normas básicas. O como diría Pelusa, es un gobierno o más bien un régimen de reorganización nacional. Mi pregunta es más bien internacionalista, así que va para el lado de Telma, en el sentido de un gobierno que desoye los, no son órdenes, pero de los organismos internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos Humanos o la Comisión de la ONU, que recientemente incluso ha frenado una delegación de Naciones Unidas que venía a colaborar con el tema de Santiago Maldonado. Si bien en un contexto donde el neoliberalismo realmente en lo que es Occidente es muy fuerte, o sea, y este gobierno está apoyado por el centro del imperio, ¿qué consecuencias internacionales puede tener todas estas acciones que claramente van en contra del derecho internacional? Hay tratados que nosotros tenemos suscriptos y se están no respetando. Sí, te lo podría contestar con una sola palabra, te podría decir Israel. Más cantidad de sanciones, comunicados, resoluciones de Naciones Unidas para que Israel, por ejemplo, no ocupe los territorios palestinos, para que cumplan con determinados, más no hay, y sin embargo, las resoluciones nunca tienen fuerza punitiva como para obligar a los gobiernos a cumplir con ellas. Ese es uno de los problemas centrales de estas organizaciones. Yo creo que en este caso de Argentina, el gobierno tiene este grado de impunidad porque está amparado exactamente no solo por el imperio, o fundamentalmente por el imperio, porque en mi opinión, Argentina, en el proyecto de Estados Unidos como necesidad de mantenerse como gran potencia hegemónica frente a otras potencias alternativas que están emergiendo, me parece que ha centrado o ha elegido a Colombia y Argentina como centro de este proyecto de recuperación de la región. Sabemos que Estados Unidos jamás en la historia pudo tener el lugar que ocupó sin tener totalmente domesticado y disciplinado a la región. No puede ni pudo llegar al punto en que está hoy, ni el que pretende mantener, sin el total disciplinamiento y control de la región. Por eso lo que pasó en el siglo XXI es necesario para Estados Unidos, es vital para Estados Unidos erradicarlo, incluso como proyecto futuro, como regreso. Me da la impresión de que en este momento, el caso de Argentina, porque fue elegido por las urnas, hubiera podido ser Brasil, pero lo de Brasil fue un golpe, y Colombia que ha sido siempre el lugar donde hizo base Estados Unidos, los lugares donde se está proyectando este fortalecimiento de la región. Ahora está, por ejemplo, vuelve otra vez Barack Obama a la Argentina y se va a volver a reunir con Macri. Bueno, la visita del vicepresidente de Estados Unidos, es decir, hay una cantidad muy importante de señales que indican esto, que Argentina va a ser, o está llamada a ser, este centro de recuperación para el imperio. Y bueno, me parece que en ese marco, hacer cumplir las sanciones o las demandas de los organismos no va a tener demasiado éxito. Carlos Caserta.